por favor. Señores senadores, he recibido un oficio del presidente de la república con que hace presente la urgencia en calidad de suma para despachar el proyecto que modifica la ley de pesca en el ámbito segundo lugar en la tabla de hoy. El plazo de esta urgencia vence el veintidós de julio. Y hay también una comunicación del secretario general del senado que imparte instrucciones para la transmisión, grabación, y el uso de los micrófonos en las sesiones de comisión. Y eso explica esa pantalla que ustedes veían al comienzo. Cuando ustedes están listos yo doy el aviso y los técnicos hacen la conexión para que cuando desaparezca la pantalla se abra la sesión. Al final es lo mismo, cuando se levanta la sesión yo voy a dar el mismo aviso al anfitrión de modo que se corte la transmisión. Esa es toda la cuenta, señores senadores. Entonces, eh, vamos a la tabla secretario. Efectivamente, el primer lugar de la tabla está el proyecto que resuelve puntos pendientes del proyecto que se denominó la ley corta, que refunde uno, tres, cuatro, cuatro proyectos de ley. Lo que está pendiente... Voy a votar la indicación número nueve que presentó el ejecutivo que agrega un... Esta indicación no viene a resolver un tema de iniciativa de indicaciones que se hayan tratado. Agrega un artículo quinto transitorio nuevo sobre fraccionamiento que ya se discutió en la sesión del diecisiete de junio. Por lo tanto, voy a dar la palabra a los colegas, pero hemos hecho esta discusión ya largamente, y lo que procedería es votar esta indicación, votarla con con B corta, y para los que estimen pertinente, votarla con B larga a continuación. Así que... ¿Algo más queda pendiente, presidenta? ¿Qué otra cosa, secretario? Yo entiendo que quedaba eso, porque resolvimos la semana pasada el tema revien de la fiscalía y el y la comisión, eso está resuelto. Efectivamente, la señora Rincón desistió del tema y dijo que iba a renovar una indicación en la sala. No, 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 pero no en esta materia, en esa materia estamos ok, lo que yo voy a renovar probablemente tenga que ver con las cosas que el ejecutivo, y que lo dijo también el colega Quintero, el ejecutivo no ha querido indicar. Bien, entonces, procedamos nomás. La señora presidenta pone en votación, señores senadores, esta indicación número nueve del ejecutivo, que incorpora al proyecto de ley un artículo transitorio quinto nuevo. Señor, perdón, perdón, ¿puede dar lectura? Exactamente, puede dar lectura. Yo me acuerdo de la indicación, pero y muestra en pantalla si es que se puede, pero de lectura. Te las leo. ¿Evely te dio una indicación para mostrarla mientras yo la leo? No, Fernando, porque con el corte de luz, cambié el computador y no la te preocupes. Pero la puedes mandar por WhatsApp, Evelyn. Déjeme buscarla también. O don Fernando. Tengo un minuto, la puedo buscar aquí. That's it. ¿Qué es que se le corta? Y aquí la encontré. ¿Qué es que se le corta? Don Fernando, estoy compartiendo pantalla. Ya la tengo, es la página nueve. Sí, estoy buscando la página. Ahí la pieza. Ahí está. Artículo quinto transitorio. El fraccionamiento de la cuota global de captura en aquellas pesquerías que cuenten con dicha medida de administración entre el sector pesquero artesanal e industrial a partir del año siguiente al de la publicación de la presente ley y hasta el año dos mil treinta y dos. Fernando, un minuto. Me están reclamando por la transmisión online que no está disponible. ¿Puede preguntar? Sí. Están consultando. Gracias. 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 María José. ¿Hay respuesta? Me están respondiendo don Fernando, ya lo están revisando ahora porque tendría que estar en el aire. ¿Hay un riesgo o no? Bueno, también eso, porque si no, si le cerramos la puerta a las referencias... Está en el aire la Comisión de Hacienda. Ya, no, no, tenemos posibilidad. María José está Hacienda en el aire, ¿qué pasa con Pesca? Estoy llamando ahora mejor por teléfono porque por el grupo no me responden don Fernando. Deme un segundo, por favor. ¿Hacienda está sesionando ahora mismo o es indiferido? No, están transmitiendo en este momento. Que sigamos don Fernando, vamos a pedir que la suban después en transmisión. Ah, en todo caso, si no sale al aire de todos modos, se graba y se pone después en el sitio. Don Fernando, me dicen que está publicada. Vaya, déjame verificar eso. Multimedia debería estar hecha en las comisiones. Bueno, leo de nuevo el artículo mejor. El fraccionamiento de la cuota global de captura en aquellas pesquerías que cuenten con dicha medida de administración. Entre el sector pesquero, artesanal e industrial, a partir del año siguiente al de la publicación de la presente ley y hasta el año dos mil treinta y dos inclusive, en los recursos hidrobiológicos y áreas que a continuación se indican será el siguiente. A, sardina austral, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la región de los lagos y el límite sur de la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo, un cien por ciento artesanal. Alba Cora, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la región de Arica y Parinacota y el límite sur de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, noventa y siete por ciento para el sector pesquero artesanal y tres por ciento para el sector pesquero industrial. C, raya volantín, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la región de Coquimbo y el límite sur de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, noventa y siete por ciento para el sector pesquero artesanal y tres por ciento para el sector pesquero industrial. D, raya espinosa, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la región de Coquimbo y el límite sur de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, noventa y siete por ciento para el sector pesquero artesanal y tres por ciento para el sector pesquero industrial. Esa es la indicación pendiente, señores senadores. Ok, gracias. Ya están transmitiendo. A ver, ya están transmitiendo. Colegas, se ofrece la palabra. Rabín. ¿Con votación? Está en votación. Ya. Mire, presidenta, yo la verdad de las cosas que... Quiero agradecer todo el esfuerzo que se ha hecho por modificar la ley de pesca. No hay que desconocer que hemos avanzado, que de un artículo de ley corta pasó a ser una ley bastante más larguita. Yo en este, ¿cómo se llama? Este artículo, tal como digo, para no seguir demorando, yo lo voy a aprobar, pero desgraciadamente aquí faltó el compromiso que teníamos y por qué nace esto con la reineta. Porque esto venía a reemplazar una indicación que ya está votada, que se dio desgraciadamente, pero seguramente se va a reponer en la mixta o más adelante, depende cómo se vayan dando las conversaciones con respecto a este tema. Pero creo que el fraccionamiento de estas especies, la raya espinosa, la raya volantín, y el porcentaje que dan para la pesquería artesanal, la albacora, la salina austral, yo creo que es conveniente también para el sector pesquero artesanal. Así que para no seguir deteniendo toda esta tramitación, yo voy a votar a favor. Pero sí me guardo el derecho para replantearlo en sala o en comisión mixta, que me imagino que vamos a llegar. Voto a favor, presidente. Gracias, señor. Señor Sandoval, ¿cómo votas? Su micrófono está cerrado, señor. Sí. Bueno, primero que nada, saludar a todos los colegas presentes, a nuestros asesores, a nuestros dirigentes también, ahí a Mariano Villa, a Rubén Leal, un saludo afectuoso también. Sí, tal cual como bien señalaba el senador Quintero, llegar a acuerdos, o sentarse en la mesa, construir acuerdos. Eso significa, evidentemente, avanzar en algunos, no todo lo que uno quisiera, tampoco perder todo lo que uno quisiera, tampoco. Yo creo que aquí hay que compatibilizar también y entender, además que el minuto de actuar, tampoco las normas y las leyes deben servir para transformarse en obstáculos o en limitación al desarrollo de iniciativas, porque el territorio es tan grande, es tan diverso y son tan distintas las realidades que tenemos, que sin duda, evidentemente, cuesta mucho en Chile aplicar una sola talla de medida, un mismo traje, y que se tiene que calzar en Arica, tiene que calzar en Concepción, tiene que calzar en los lagos, tiene que calzar además en toda la zona austral, que tiene una condición radicalmente distinta a todo lo que es desde los lagos al norte. Y por eso hemos enfatizado nosotros mucho en la particularidad, en la individualidad que tenemos nosotros como territorio, y que evidentemente uno valora de sobremanera las conductas que han tenido nuestros propios estamentos dedicados al mundo productivo, tanto de la pesca artesanal como también de la pesca industrial. Así que yo no puedo desconocer eso, lo que implica el valor que ello tiene, por lo tanto, en este contexto y dentro de esta construcción de acuerdos y de visiones, yo voto también a favor del secretario. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Señor Piu, ¿cómo vota su señoría? Muchas gracias, señora presidenta, creo que es muy importante que nuestras decisiones las hacemos en data, data dura que podamos tener a la vista para que así podamos construir política pública 2.0 y medir. Yo creo que lo más importante es poder tener métricas que nos ayuden. En tal sentido, creo que podemos legislar por lo pronto de aquello que conocemos y sabemos y estamos bastante de acuerdo en las cifras que hemos propuesto y que están en estos momentos contenidas y recogidas con la indicación del Ejecutivo. Tenemos que avanzar, obviamente, en áreas en que tenemos que tener más información, más conocimiento, pero lo más importante, más acuerdos. En tal sentido, señora presidenta, voto a favor de la indicación. Señora presidenta, ¿cómo vota su señoría? Yo, secretario, estoy en condiciones de aprobar la indicación. Creo que es un avance, pero quedan pendientes temas que hemos planteado en esta comisión desde hace un buen tiempo. Yo lamento que se haya rechazado la indicación que arreglaba esto. Como vamos a insistir en la sala, yo voy a abstener. Queda aprobada la indicación por tres votos a favor y una abstención. Y con eso se termina la discusión de este proyecto, señores senadores. ¿Presidente, me permite? Por supuesto, colega. Mire, ya que hemos despachado este proyecto, yo quiero hacer un poquito de memoria y agradecer a los colegas que han formado parte de esta comisión. Porque no me puedo olvidar que en mayo del año 2018, el Ejecutivo ingresó al Senado la denominada Ley Corta de Pesca, cuyo objetivo central era solamente establecer normas que eliminaban la renovación automática de las licencias transables de pesca A y B, visitando el 100% de la fracción industrial transcurrido los 20 años de asignación actual. Ante ese escenario, debo recordar que los miembros de esta comisión de pesca manifestaron que no estaban disponibles a aprobar la idea de legislar de la ley corta, llamada así, si no se incluían también algunas de las demandas más urgentes del sector de la pesca artesanal. Pues en ese momento el proyecto se hacía cargo nada más que de un tema que atañía a la pesca industrial. De esta manera se acorda la fusión de ley, de los proyectos de ley corta, que en mociones subia, presidenta, una de senador Girardi, Gómez Navarro y Rossi, otra moción de quien habla, senadora Góiz y Muñoz, y también una moción del senador Osandón. Se solicitó la autorización para discutirlo en general y en particular, y estamos llegando a esto. Así como la tramitación de la norma se definió un conjunto de materia que podrían incorporarse. Y logramos incorporar, por eso es que, claro, uno nunca queda conforme con todo, pero evidentemente que dimos un gran paso y un gran avance. Porque incluimos la propiedad de los recursos pesqueros. En el artículo primero de la ley general se refuerza que los recursos hidrobiológicos son de la soberanía estatal. No voy a detallar solamente los titulares. También repusimos o nos preocupamos del registro pesquero artesanal que va a avanzar en la liberación del requisito de residencia para patrones y tribulantes. Y este es un tema muy importante para los pescadores artesanales que todos plantean. Y aquí vamos a generar la regularización del registro con variables regionales y locales para poder incorporar a aquellos personas o jóvenes más bien que hoy día operan pero no cuentan con las autorizaciones. Entonces, con esto se van a aplicar criterios de ingresos para los jóvenes, como decían, que ya no van a estar trabajando en forma no regulada. Y así también para vamos a tener la necesidad de tener un registro de actividades conexas donde se reconozcan sobre todo el rol de la mujer de la mujer en las actividades o en la cadena de valor de la pesquería artesanal. Avanzamos en el asunto de la ley de pesca de arrastre en la plataforma social en que se va a permitir ahora también fuera de la plataforma social de extender el periodo por 15 días anuales para aquellas pesquerías que tengan cuotas disponibles en el consumo de la cuota humana. Es decir, yo creo, Presidenta, que ha habido un avance sustantivo. A lo mejor no es el ideal, pero creo que hemos ido avanzando en sobre todo en los problemas que ha tenido la pesquería artesanal. No tengo ninguna duda que esto, a medida que siga su tramitación en la Cámara de Diputados y cuando llegue, si es que llega la dicta, va a sufrir mejoramiento sustantivo. Así que yo quedo bastante satisfecho con esta aprobación en esta comisión del Senado y le agradezco al subsecretario también por la buena disposición que tuvo para enfrentar estos temas. Y gracias a todos los miembros de la comisión. Gracias, colega. Senador Sandoval, senador Piu. A ver, muchas gracias, Presidenta. Hay algo que vamos a tener que establecer necesariamente en la discusión de la norma, entender y asumir la diversidad que tenemos en el ámbito de la actividad con la necesaria sustentabilidad, con el resguardo también de los recursos y con la sustentabilidad también de toda la actividad. De repente pareciera ser que hay algunas actividades que un millón de algunos chocan contra todos los principios que ha vivido por haber. Yo no me imagino a nadie, ni menos hoy en día con el desarrollo y con alguna actividad económica y que esté autosustentando la autosustentabilidad de la misma actividad si es que si es que esta no está sustentada en criterio de manejo de sustentabilidad, de conservación, de sostenibilidad también del recurso en el tiempo. Yo no me imagino a nadie que piense o que quiera, no sé, establecer una predación como política fundamental para el desarrollo. Yo diría el desarrollo, la ciencia de la tecnología en algunas materias que son hoy día como Estado débiles en materia de fiscalización y de control. Hace poco, días atrás, ya esta historia en nuestra región, la reiterada y permanente pesca ilegal que se realiza y que sigue siendo un serio dolor de cabeza en nuestra región y que habrá que avanzar en resolver ese tema y habrá que avanzar en resolver los problemas que tenemos también de la ciudad y cómo en definitiva todos construimos un modelo y un proyecto que realmente se haga parte de no puede haber y yo me inscribo en esa percepción que no puede haber un mismo esquema y un mismo modelo de desarrollo pensando en la diversidad y en las particularidades que tiene el territorio. Aysén, Magallanes es otro mundo. Es otro mundo desde todo punto de vista, desde todo punto de vista, geográfico, social, económico, tenemos una condición radicalmente diferente. De eso, desgraciadamente, la ley a veces nos hace parte. Yo creo que también en la ley habrá que avanzar en algún minuto dado y creo yo de que hay tres sectores económicos asociados a la pesca. La pesca industrial por un lado, la pesca artesanal por otro y que hay un rango entre medio que creo que todavía nosotros no hemos sido capaces de avanzar en cómo establecemos algún mecanismo de identificación, de diferenciación. Hay pescadores artesanales que se acogen a la norma de la pesca artesanal pero que en la práctica no son pescadores artesanales. No son. Tienen una connotación distinta por flota, por capacidades, por todo. Utilizan mucho esta forma a objeto de acogerse a beneficio en ese contexto y usan este instrumento en mi opinión de una manera errada. Creo que vamos a tener que avanzar también en algún minuto dado y transparentar esta situación de esta pesca intermedia, esta pesca semi-industrial más industrial que artesanaria en realidad. Tenemos que hacernos cargo de esta realidad. Lo otro, creo que todo el desarrollo en mi opinión es compatible en la medida que tenga toda la visión respecto del recurso, de su sustentabilidad, de su conservación, ¿verdad? De su proyección en ese contexto. De repente a veces se demonizan algunas actividades. Yo soy de la región de Aysén y en la región de Aysén amigos y amigas se han levantado grupos que hoy día oye, no a esto, no a lo otro. Hay sectores que quisieran aparentemente no hacer absolutamente nada. Yo no me inscribo en quiénes aquellos que piensan que hay que ponerle candado a la región de Aysén o a la Patagüena en general. Sí me inscribo en aquellos que creemos que en la zona austral hay que establecer un mecanismo de inteligencia, de desarrollo donde efectivamente las cosas que se hagan tienen que hacerse con criterio, tienen que hacerse con la ciencia por delante, con los controles, con las fiscalizaciones, con el resguardo y con la sustentabilidad del tema. Yo no me imagino a nadie evidentemente pretendiendo impulsar a hacer alguna y que termine por autodestruir. Yo creo que la norma y la ley en esta discusión todavía nos pide evidentemente que valoro lo que se ha llegado hasta este punto, valoro las voluntades y las disposiciones también para no generar innecesariamente mantos de incertidumbre en áreas de las cuales nosotros, para nosotros por lo menos, son sustantivas. Aquí tengo, aquí en el minuto están operando en la zona y tenemos que legítimo derecho de ver cómo resguardamos estos procesos y mantención también de estos procesos y también queremos desarrollar y potenciar de manera sustantiva precisamente el trabajo de la pesca artesanal y hablábamos el fin de semana con dirigentes de nuestra región de Aysén de cómo vamos a trabajar este tema en una perspectiva ya distinta. Lo han dicho muchas veces nuestros dirigentes, no queremos recibir ni bonos, ni canastas, ni granjería asistencialista. Lo que queremos solamente son instrumentos, opciones y mecanismos efectivos para el desarrollo eficiente de nuestro territorio. Y esta, en esta perspectiva en la cual vamos a trabajar en estos minutos con gran potencial en una región tan rica en Río que tenemos también en tener comunidades activas, dinámicas y no mencionado mucho, no es cierto el caso de Huayteca incluso con dirigentes de toda naturaleza, una comunidad cultural que tiene mucha vinculación con Chiloé, Huayteca, no tiene ni siquiera alcantarillado, no tiene ni siquiera agua potable, qué han pasado con los 20 años de zonas contiguas, de qué manera transformamos estos instrumentos, estas potencialidades en beneficios y no encargas para las comunidades, no tenemos ni alcantarillado en esas comunidades, amigos. Evidentemente que esto hay que hacer un giro, yo confío en que estos acuerdos nos permitan avanzar en esa tarea y yo valoro los puntos que se han encontrado en este minuto, las disposiciones, las voluntades, los espacios también que se han abierto para que en definitiva entender que tenemos realidades distintas, que hay que considerar la ley y no pretender pasar por arriba de ninguna instancia, solamente construir un buen desarrollo para todos. Muchas gracias igual Presidenta por la tramitación, nos pido regular de gran parte de la tramitación de esta ley, fui las veces que pude, era pura voz muchas veces, pero conocí desde esa perspectiva también el sentimiento y el valor que tienen como comisión por tratar de hacer las cosas bien sin afectar a nadie. Muchas gracias Presidenta. De nada colega, Snorpium. Muchas gracias Presidenta, sin lugar a duda es un momento importante el que estamos concluyendo, las leyes tienen que ser claras, precisas y justas, claras al igual que las reglas del fútbol para saber quiénes están off-site, quiénes tienen tarjeta roja, quiénes tienen amarilla, cuando efectivamente se puede trabajar en equipo y por eso la claridad de la ley es lo primero. Precisa no dejar espacio para que se pueda interpretar de otra manera que no es la que el legislador ha previsto lo que está en la historia de la ley y también la forma en que las personas entienden las palabras pero lo más importante tiene que ser justo, dar a cada uno lo que merece y en justicia todos merecen algo, algunos más, otros menos. Está el sentido del poder partir trabajando en la reformulación de la ley de pesca con esta que se le ha llamado de la ley corta pero que no ha sido tan corta, ha sido muy importante. ¿Qué tenemos que tener entonces en vista? ¿Por qué tenemos esta ley? ¿Para qué? Para que esa riqueza que está en el mar, esa proteína que es la de mejor calidad pueda llegar a las personas y ese es nuestro mayor esfuerzo, entender que la ley de pesca es para alimentar mejor a la población chilena y ahí tenemos un problema de fondo que es el problema en que todavía nuestra población tiene un muy bajo consumo de productos del mar. Esa proteína de buena calidad no está llegando, no está llegando a la edad temprana a través de la Junaep, no está llegando a las casas y es más, cuando hay aislamiento social incluso a nuestra escaleta de pescadores le cuesta mucho más llegar con esta proteína. Por lo tanto, el esfuerzo prioritario es tener eso. No es la lucha entre las industrias y los más pequeños. Probablemente, y esa es la tarea que tenemos que enfrentar ahora en la segunda etapa, en la parte más larga de la ley, es definir cómo se puede generar una norma para poder hacer un tratamiento justo. ¿En qué sentido? Tomando lo que existe para la industria, definir quiénes son las grandes, los grandes en base a los criterios que se fijen, al tamaño de venta. Después, los más pequeños. Los más pequeños se les conoce como las MIPIME y las MIPIME tienen una capacidad básica menor. Las MIPIME hoy, con la nueva ley que tenemos para todo lo que es la reforma tributaria, van a poder perfectamente tener transacciones que estén controladas y se va a poder saber exactamente cuál es su aporte a la economía local con el esfuerzo de pesca que están haciendo para alimentar a las personas. Porque si hay algo que hace la pesca artesanal muy bien, es alimentar con productos de muy buena calidad a las personas. Pero aparece la PYME, la PYME que está al medio. Y tenemos que definirla. Tenemos que tener criterios especiales porque queremos que esa PYME mejore la relación con sus trabajadores. contratos de trabajo de verdad o protección social de verdad. Y así usar el mismo estándar que tiene todo Chile. Chile crece, pero tiene que tener trabajos estables y de buena calidad. Un trabajo estable en el tiempo y para eso asegurar la sustentabilidad. El recurso sustentable permite mantener el trabajo estable y de calidad con toda la protección social que eso conlleva. Entonces, ese es nuestro esfuerzo. Entender que quienes trabajan en el mar, hombres y mujeres, hacen un trabajo maravilloso que ayuda a alimentar a la población en Chile y también al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad. Ese es el verdadero sentido de nuestra ley de pesca. Pero no podemos tomar decisiones si no tenemos data, no tenemos información. En ese sentido, la investigación en los océanos es fundamental. La investigación pesquera esencial. Tenemos que tener esas capacidades para poder asegurar que estamos conservando los recursos como corresponde y poder administrar y gestionar. Espero y valoro que también la subsecretaría con las transformaciones digitales que ya nos ha informado con las futuras dependencias para tratar a la pesca como alimento que es lo que tenemos que entender pueda ser capaz de generar esto que buscamos. Yo creo que ha sido un buen trabajo largo, ha habido diferentes visiones y qué bueno que sea así, pero ya podemos acordar un texto básico que es nuestro compromiso de mejorar esta ley de forma definitiva, pero no perder de vista que lo más importante y lo insisto, alimentar bien a la población. El día que esos indicadores estén bien, vamos a decir que nuestra ley está funcionando. Tenemos que regular muy bien a todos los actores, los grandes, los medianos y los pequeños para que de forma armónica puedan contribuir a esto. Por eso, señora presidenta, agradezco el esfuerzo de esta comisión. Desde el momento que me incorporé al Senado y me incorporé a esta comisión, esto ha sido fundamental. El territorio marítimo chileno es tres veces más grande que el territorio continental y tenemos que entender que el territorio marítimo tenemos que gestionarlo bien. Los recursos que están en el mar, todos ellos son esenciales. No solo está lo que es la alimentación, hay muchas otras cosas. No olvidemos que esta comisión también es de intereses marítimos, no solo de pesca. Por lo tanto, debemos verlos en un contexto global y así poder trabajar. Quedamos listos entonces y preparados para seguir en la próxima etapa y poder entregarle a Chile una mejor ley de pesca. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Gracias, senador Piú. Yo quiero destacar el trabajo de la comisión, de la secretaría, de cada uno de sus miembros, de don Fernando, de Evelyn, del equipo del gobierno, el subsecretario, para sacar adelante esta ley, este proyecto de ley que son mociones refundidas y mensaje presidencial también. Creo que nos quedan cosas por corregir, pero bueno, estamos en el primer trámite y en la primera parte del primer trámite todavía nos falta la sala y luego la Cámara de Diputados. Así que confío en que podamos perfeccionar lo que hemos trabajado nosotros. Hay cosas que nos quedan pendientes en este esfuerzo y como se ha dicho acá por todos mis colegas, es un esfuerzo que tiene sentido, más aún en un área tan importante como esta para el desarrollo del país. Voy a ahorrarme el resto porque creo que ya todos han hablado en detalle sobre estas mociones. Don Fernando, tiene usted la palabra. Ah, perdón, subsecretario, me estaba pidiendo la palabra el subsecretario, don Romano. Gracias, presidenta. Quiero partir, digamos, agradeciendo naturalmente a los miembros de la comisión, a usted, presidenta, a su antecesor, el senador Quinteros, quien presidió la comisión durante buena parte de la tramitación de esta ley. También recordar a la senadora Aravena que participó durante todo el periodo de tramitación, a mi antecesor Eduardo Riquelme también, quien generó las bases para llegar finalmente al estado en que nos encontramos hoy, que efectivamente es un estado todavía inicial, pero creo que revela algunas cuestiones súper importantes que es la que quiero destacar actualmente. Hay que recordar que la génesis del proyecto solamente incluía una parte muy pequeña referida a un compromiso presidencial en orden a igualar las condiciones de las subastas del sector industrial de tal manera de igualar el derecho de cualquiera persona a participar de la actividad terminando de alguna manera con los privilegios que han transformado además de otros hechos y actos que están siendo investigados por la justicia en controversial toda la normativa referida a las licencias la distinción entre las clases A y las clases Ese era el objetivo de la reforma Sin embargo en virtud de estos acuerdos tomados al principio que permitieron ingresar nuevos temas permitieron discutir aspectos que debían y necesariamente merecían ser perfeccionados se logró generar un marco de esos acuerdos y en ese marco la capacidad de los acuerdos generales a los que llegó la comisión han permitido avanzar sustantivamente en muchos aspectos hay que recordar que se llegó a un monto de 190 indicaciones aproximadamente sobre las más diversas materias nos obligó a nosotros nos exigió como ejecutivo a tener la información para cada situación para cada momento la información técnica y científica de respaldo que permitiera tomar buenas decisiones pero nosotros nos encontramos en general digamos muy contentos y satisfechos con que la tramitación de todas estas indicaciones haya generado una suerte de relación de interdependencia es decir cuando había indicaciones que nosotros teníamos alguna observación notábamos de parte de los mismos autores de las indicaciones y de la comisión también en orden a decir bueno podemos buscar una norma que sea aceptable para el ejecutivo y que también sea aceptable para sus autores y eso fue generando un diálogo muy muy enriquecedor y en consecuencia el resultado que hoy día estamos teniendo no es otra cosa que el fruto de un trabajo conjunto y de un clima político que creo que puede ser un muy buen ejemplo en un momento de nuestra historia política digamos muy convulso me parece que es un muy buen ejemplo de poder acordar llegar a situaciones no vamos a estar de acuerdo en todo se van a producir diferencias pero evidentemente digamos la forma el clima y el ambiente para tramitar esto digamos es lo que genera en definitiva un resultado como el que tenemos hoy como gobierno digamos yo quiero agradecer sinceramente todo ese esfuerzo que se ha logrado y esperamos que sea que se hayan otros temas que tratar en la sala sea que hayan otros temas que tratar que vengan de la cámara y que esto en definitiva llegue a una comisión mixta yo confío y anhelo que naturalmente que la forma de resolver los puntos en los que tengamos discordancia o los puntos nuevos que se planteen en aquellos temas se mantenga el mismo clima el mismo ambiente y la misma voluntad como gobierno estamos contentos de cumplir en parte un compromiso presidencial de terminar con los privilegios digamos ya no solo en las materias de los abusos de los consumidores sino que haberá derechamente en las grandes decisiones y aspectos industriales de la pesca y en consecuencia estamos muy satisfechos y solamente reiterar los agradecimientos a cada uno de los miembros de la comisión gracias 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 subsecretario tiene la palabra don Fernando gracias señora presidenta bueno el despacho del punto uno de la tabla quedó concluido el punto dos de la tabla es el proyecto sobre recursos ventónicos y a esta sesión se invitó a dos dirigentes propuestos por el senador señor Sandoval que concurrieron la vez pasada pero no tuvieron oportunidad por falta de tiempo de exponer sus puntos de vista y opiniones sobre el proyecto ellos son el señor Mariano Guilla y el señor Rubén Leal que están presentes perdón presidenta no presidenta quisiera hacer una agotación la semana pasada no cierto un dirigente del EBU que se refirió respecto al tema de la reineta es más que nada por el tema de la pesca que el tema de la ley ventónica don Fernando así es rabín sí sí presidenta me permite tiene toda la razón el senador Sandoval los dirigentes vieron seguramente por la pesca por la pesca no la ley ventónica me gustaría que comprometiéramos el ejecutivo para que en la próxima sesión empezáramos a ver la ley ventónica para darle el tiempo suficiente a ello pero que también nos traigan un cuadro que se yo con lo que habíamos quedado comprometidos de cómo vamos avanzando por bloque va a ser más expedito la discusión igual que lo que hicimos con la ley corta de pesca perfecto tomo nota el subsecretario y acuerdo a la comisión entiendo para pedirle aquello rabín tú puedes seguir presidiendo porque tengo que ir a régimen no hay problema pero el régimen a la una yo también tengo que ir a la una doce y cuarto uno y cuarto doce y cuarto sí doce y cuarto pero son las doce y medio yo soy vicepresidente bien dejo dejo entonces presidiendo a David porque tenemos que ir a régimen y ustedes saben que hay un tema ahí complejo ¿te parece David seguir presidiendo? entonces nuestros dirigentes tienen dos horas por delante tranquilamente usted es dueño en la comisión ¿cuánto en la tarde? no por supuesto por supuesto gracias estimados dirigentes después leeremos la transcripción que nos hará todo grabado así que pierdan cuidado en eso afirma queda todo grabado para todos los efectos le paso la la campanilla David anda con la campanilla estimado ¿quién tiene la la voz? Mariano o Rubén Buenas tardes Presidente ahora de la comisión Senor Buenas tardes Mariano Díaz por acá bueno no hubiese gustado que hubiese estado en la comisión completa pero ha anhelado la excusa correspondiente y se entiende que tienen una función que cumplir en este momento por lo tanto no nos queda más que hablar ante usted y el subsecretario que lo ve por ahí el senador Piu el senador Quintero que todavía se ve por ahí todavía no se retira la verdad es que por cierto que la pesca es bastante compleja todos los temas que tienen que ver con con legislación pesquera y particularmente en Chile en donde lamentablemente se ha ideologizado mucho el tema de la pesca tal vez todo esto vinculado con lo que pasó con la tramitación de la ley no es cierto en donde se se sancionaron a ciertas personas por corrupción cohecho en fin cosa que todos repudiamos desde el más profundo de nuestro ser ya que nos causó un daño no solamente como sector pesquero sino que como país y eso ciertamente que que ha agravado el tema de la visión en general que se tiene sobre la pesca y usted presidente lo ha mencionado muchas veces la región de Aysén la región de Magallanes son regiones que son muy distintas ciertamente que no somos o no pretendemos parecer los niños lindos del país pero es una región distinta desde todo punto de vista la si bien es cierto Aysén no es la región más extrema del país es la más aislada y eso hace que haya muchos componentes de la vida cotidiana de las personas que solamente se desarrollan acá y no en el resto del territorio ciertamente que la pandemia también puede ser un aspecto que podríamos considerar tenemos muchos menos casos como estamos más aislados nos cuidamos mucho más no nos hemos enraciado este año producto de que no hemos cuidado tanto y en el aspecto pesquero también tiene diferencias con el resto del país y lo que sucede en otras regiones usted me conoce yo soy dirigente nacional soy el secretario general de la CONGEMAR Confederación Nacional de Gente de Mar y conozco la realidad pesquera de todo Chile y además como le consta al subsecretario presente soy miembro del Consejo Nacional de Pesca y ya llevo 12 años en esta función y no he elegido por ADEO o por nadie en particular sino que por mis pares o sea los tripulantes lo que me enorgullece de estar ahí por tanto tiempo participando porque eso genera mucho conocimiento que es lo que hemos ido alcanzando los trabajadores con el paso del tiempo y con la experiencia que uno va adquiriendo en todo lo que es el manejo pesquero y ahí hay ciertamente mucha temática respecto a lo que es la ley y su interpretación el miércoles pasado escuchábamos veíamos la sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y la verdad que quedé sorprendido cuando un parlamentario hizo mención a un artículo a la ley y dijo que leyó un párrafo hasta el punto seguido y dijo que ese era el artículo y no leyó el resto del párrafo y ciertamente que cuando uno analiza las leyes tiene que leer los artículos completos porque se generan en un contexto y tienen una interpretación con todo lo que se dice y no antojadizamente y lamentablemente en el ámbito pesquero nos ha pasado mucho que se han generado interpretaciones antojadizas y yo lamento tener que hablar hoy día y no haber podido hablar el miércoles pasado porque el miércoles pasado hubo un dirigente bueno, en realidad no es dirigente es un asesor artesanal que hizo mención la verdad es que yo quedé con un gusto amargo porque se dedicó a hablar de frío sur y no se dedicó a hablar de los pescadores artesanales y yo vengo del mundo artesanal pero yo fui pescador artesanal entonces me dio pena por un lado porque se dedicó a atacar a un sector y particularmente a una empresa y no habló nada de los pescadores y eso yo creo que habla mal de él porque más encima cuando uno analiza lo que él dijo por lo menos 90% de las cosas que dijo no eran ciertas y eso menciona a que la pesca industrial pescaba el 90% de la cuota frío sur en particular pero resulta que él habló solamente de ese portaje referido a la pesca industrial porque la octava región tiene capturas que bordean el 87% de reineta y difícilmente el 87% más el 90% van a dar 100% ¿no es cierto? entonces si vemos ese tipo de manipulación de las cifras ciertamente que nos vamos a generar ideas equívocas respecto a lo que es la realidad y la realidad dura y cruda tal como lo dicen los anuarios estadísticos del CENAPESCA que es información oficial del ente encargado de ello es que se habla en el caso de la reineta de una captura por parte de la industria en la undécima región del 90% de la captura de la región pero tiene que ver con la pesca industrial y en Aysén no tiene que ver en un contexto global del país sin embargo la octava región pesca el 87% de la cuota artesanal del país o sea no de la cuota en realidad porque la reineta no tiene cuota sino que de la captura y lamentablemente vemos que se reitera mucha información que no es verídica por ejemplo él dijo que la pesca industrial capturaba a la reineta como fauna acompañante y la resolución 2589 de la subpesca la define como pesquería para la flota industrial y la autoriza a capturar con arrastre entonces la autoriza como especie objetivo eso dice la resolución entonces la pescamos como fauna acompañante según el compañero estacional si tenemos una resolución de la subpesca del año 2000 que nos autoriza a pescarla como especie objetivo entonces también eso es falso y lamentablemente aquí hay un tema que a mí la verdad la verdad es que me genera un cierto grado de molestia y aprovecho que está el subsecretario de pesca yo lo planteaba esto inclusive en el consejo nacional de pesca y es que la la autoridad pesquera debiera tener una suerte de ilustrar a los parlamentarios cuando se dicen estas cosas y decir eso no es efectivo porque la ley dice esto dice esto otro hay una resolución en fin pero para ir aclarando los temas en forma inmediata y no dejarlos en el aire porque eso genera confusiones y genera opiniones también en ustedes mismos como parlamentarios que los pueden conducir al error y si la subpesca en este caso si es una suerte de de un foro educativo sobre el tema podría ir aclarando esos temas inmediatamente y que no queden en el aire porque las personas que a lo mejor vieron la sesión se quedaron con una impresión que es irreal que no se ajusta a la realidad y que no ni siquiera se cumple con la ley según lo que ellos están expresando y nosotros como región en general hemos pretendido y hemos trabajado fuertemente por muchos años para hacer cumplimiento a todas y cada una de las normas legales que tienen intervención en lo que es la pesca nosotros no dejamos de cumplir ni una sola norma ¿por qué? porque nos interesa la sustentabilidad de los recursos nos interesa que la pesca perdure por muchos años y no es un tema antojadizo esta es una región riquísima en recursos pero tenemos que cuidarlo y nosotros nos hemos dedicado precisamente eso y para ello no trabajamos solo trabajamos en conjunto con el mundo con los cuales tenemos inclusive una agrupación que se llama Isén Martos Sustentable donde su nombre lo dice nos preocupamos de la sustentabilidad de los recursos y nos preocupamos que el recurso esté disponible hoy día pero también mañana y pasado para que las familias que viven en esta región tengan un trabajo digno y eso pareciera ser que a algunos les molesta porque nos atacan permanentemente inclusive con nombre de apellido dicen Frío Sur yo trabajo en Frío Sur ciertamente hace 31 años es una empresa que es parte del mundo económico más importante en la región la ciudad de Puerto Isén vive de la pesca tanto industrial como artesanal y trabajamos mancomunadamente generamos ingresos a la comuna de Puerto Isén esta actividad más allá de Puerto Isén genera empleo en Mañiguales genera empleo en Coyais y si esta empresa no existiese no habría otra somos la única empresa pesquera que queda en la región pero eso no nos genera una suerte de monopolio si se quiere poner así respecto a lo que hacemos porque nosotros tenemos cuotas establecidas por reglamentación pesquera en la ley cuando se hace la distribución de las cuotas se ve por historia nosotros tenemos grado de participación y lo que hacemos es capturar lo que nos permite la ley y el proceso que nosotros hacemos tal como se ha mencionado aquí lo mencionaba hace poco rato el senador Quintero es todo destinado a consumo humano por lo tanto la mano de obra que esto genera nos permite sustentar la mayor cantidad de empleos que ninguna otra actividad en la región de Isén tiene y usted senador Sandoval es testigo de ello la actividad que nosotros desarrollamos es una actividad altamente productiva es amiga del medio ambiente es amiga de la sustentabilidad hemos ayudado permanentemente en nuestros 35 años de historia a generar información científica tenemos observadores a bordo en fin hemos colaborado en todo lo que está a nuestro alcance para que se genere investigación y usted senador Piu lo mencionaba hace un rato ¿no es cierto? la información que es importante es tener datas que nos permitan hacer un manejo sustentable y nosotros siempre hemos propendido a eso y toda la información pesquera que se dispone en las pesquerías de la PDA para milagros de algunos sorpresas de otros ha sido generada justamente en frío sur o sea se pretende hoy día castigar a una empresa que ha colaborado con la ciencia que ha colaborado con los gobiernos de turno sea cual sea generando buenos empleos empleos de calidad piensen ustedes que los trabajadores nuestros ninguno ha recibido ni ganasta ni bonos ni el FIFE y todos esos bonos que se han estado entregando ninguno ¿y por qué será? porque tenemos empleo si los trabajadores lo que queremos es tener empleo si nosotros no estamos pretendiendo como lo dijo muy bien el senador Sandoval nosotros no queremos ni ganasta ni bonos ni nada queremos que nos dejen trabajar pero queremos que nos dejen trabajar de acuerdo a las condiciones de Puerto Aysén o de la región de Aysén en donde nosotros la región tal como dice la FAO las regiones administren sus recursos y si nos sobra para disponer para otros pescadores bienvenido sea y abriremos las puertas para que puedan venir pero en forma ordenada y lo que nos ha pasado hasta hoy día es que lamentablemente se viene a esta región a depredar y nosotros somos enemigos de eso porque nosotros cumplimos con todas las normas y los pescadores artesanales también y es por eso que trabajamos juntos queremos que esta región tenga un desarrollo económico sustentable que perdure en el tiempo que se hermane con otras actividades como es el turismo por ejemplo en fin cosas que suceden en otros países inclusive con la agricultura y para eso estamos disponibles pero lo que sí nos parece es que se debe trabajar y legislar primero con la verdad porque como dije hace un rato que se exponga en base a las mentiras y no se pueda rebatir eso con documentación o con información oficial me parece que es poco serio y es por eso que yo les pediría los invitar los invitaría que se pudiesen ir aclarando los temas cuando hay algún expositor que hace aceleraciones de la magnitud que se hicieron en la sesión pasada y por otro lado específicamente respecto a la reineta yo el año pasado en una exposición que hice en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados le solicité al presidente de dicha comisión el diputado Rocaful que oficiara al IFOP respecto de la reineta porque yo a modo particular estoy completamente convencido y tengo muchos años de experiencia en el cuerpo tanto como pescador estacional como trabajador industrial aquí se trata de dos especies que son completamente distintas si bien es cierto son de la misma familia la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobó oficiar al IFOP para que hiciera este estudio y sin embargo ha pasado más de un año y no se ha obtenido resultados y se lo expongo a usted yo se lo he planteado presidente a usted yo estoy diciendo hace mucho tiempo y con información oficial con información científica con información técnica y con experiencia con video y fotografía que yo mismo he realizado respecto a que estamos hablando de dos especies que son completamente distintas una se llama Abrama Abrama y la otra se llama Abrama australi que son especies distintas que tienen una una conformación diferente las tallas de primera madurez sexual son distintas la forma de moverse en el mar son distintas los tamaños son distintos su conformación genética es distinta por lo tanto yo le solicitaría por su intermedio presidente que se pudiese oficiar por parte de la Comisión de Piesca del Senado del IFOP para que haga este estudio yo tengo antecedentes y estoy disponible para que el IFOP lo recoja cuando quiera respecto a esta información que vengo entregando hace mucho tiempo y que no se ha tomado en serio y yo lamento que en la Cámara de Diputados que se ofició al IFOP a mí me consta no se haya obtenido un resultado o no se haya hecho el trabajo digamos pero yo sostengo que es una especie distinta y vale la pena darse el tiempo para revisar esta información y hacer el estudio como corresponde piensen ustedes que la reineta tiene un solo estudio no hay más estudios disponibles por lo tanto la información que hoy día se dispone de la reineta que se captura en la undécima región está toda recabada y está la data completa de lo que hace el Fiosur en conjunto con el IFOP porque el IFOP anda embarcado en los barcos muertos y recaban toda la información además tenemos toda la información de peso, talla en fin todo lo que nos permitiría hacer un estudio más acabado del manejo de la reineta para no caer en medidas administrativas que pueden ser equívocas y que pueden terminar con una actividad industrial que da tanto y tan buen empleo como es lo que sucede con nosotros acá en esta austral región muchas gracias presidente muchas gracias muchas gracias Mariano nos tenemos la oportunidad de tomar algún acuerdo dejaremos Fernando por favor el requerimiento de realizar este estudio a hacer una pesca y bueno Ramón estará también atento a este tema para que pudiéramos concordar cuando tengamos el foro perteniente en la comisión próxima a don Fernando y requerir como ha solicitado el dirigente Mariano la realización de este estudio tomaremos contacto en ese minuto Mariano sobre ese particular Rubén ¿tú tienes algo que agregar sobre este particular? ¿nos está escuchando Rubén? ¿ahí? ¿se escucha ahí? ya bien bien bueno presidente el saludo correspondiente ¿no es cierto? a los senadores y sobre todo de entrar a hablar sobre nuestra región y de qué hemos estado haciendo durante todos estos años para nosotros como trabajadores de la industria pesquera genera una suerte del nacimiento ¿no es cierto? en torno a la democracia si bien es cierto nosotros como empresa estamos acá del año 85 en el 88 ¿no es cierto? con las primeras regulaciones pesqueras y después con la con la con la ley del 91 que termina ¿no es cierto? en el 92 con los primeros consejos nacionales y zonales de pesca los atribuye nosotros como trabajadores es el representante de nuestras organizaciones superiores para poder estar en estos consejos que cuya información que se recibió en esos años ¿no es cierto? generó un aprendizaje inmenso para todas nuestras bases y de cómo podíamos avanzar dentro de nuestro dentro de nuestro proceso y también cómo teníamos esa información para poder hacer que nuestros contratos colectivos o negociaciones colectivas de todos a lo largo del país ¿no es cierto? tuviéramos un fundamento mejor para tener una suerte de una mejor remuneración para nuestra asamblea es así que la continuidad de eso llegamos a la ley del 2000 y en la ley del 2000 la verdad es que el límite máximo de captura a muchos no les gustó pero para nosotros fue de real importancia pero también en esa ley ¿no es cierto? quedó la pesca de investigación que de alguna manera todos decíamos que este es cómo apagamos los incendios cuando hay un conflicto eso trajo consigo que en la ley del 12 ¿no es cierto? y en este proceso se genera una 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 cantidad inmensa de esfuerzo pesquero porque al no poder pescar ¿no es cierto? los barcos dentro de las penetraciones que se hacen en esos años ¿no es cierto? hay un esfuerzo pesquero del mundo artesanal que completamente ¿no es cierto? se fue regulando y también debemos recordar que de esto ahí apegado porque nosotros somos trabajadores además y apegado ¿no es cierto? a una industria acuícola que iba completamente empujante entonces habían reconversiones había todo un trabajo que que genera una una flota pero también es importante recordar que en los años 2000 aparece la jibia y la jibia también fue un factor importante de nuestras bajas ¿no es cierto? de nuestras biomasas en la zona central pero por otro lado también acá en estas regulaciones y bajo este límite máximo de captura ¿no es cierto? donde nuestros compañeros tripulantes fueron los más afectados en esa oportunidad porque se baja se termina con la carrera olímpica y se lleva este control ¿no es cierto? se genera una suerte ¿no es cierto? de capacidad de reconversión y esta reconversión uno como trabajador de mar hace que podemos existir existe lo importante es cómo llegamos a esos acuerdos y no los peleemos y al final aquí el trabajar en el mar significa una ayuda mutua un trabajador de mar bajo legislaciones bajo peleas tanto de los diputados senadores con algunos dirigentes y cosas así el trabajador de mar allá trabaja y ese trabajo durante todos estos años a través de poder nivelarlos de nivelarlos en materia educativa de hacer el esfuerzo de que nuestros trabajadores tengan las competencias se elaboraron muchas cosas y fuimos parte de esa historia esta asamblea de nuestras organizaciones sindicales fue parte de esa historia nosotros participamos completamente en el tema hasta el de la ley de la acuicultura donde en su oportunidad de esta región nacen las capacidades de carga que eran sumamente importantes entonces un litoral puede ser prodigioso pero también hay que cuidarlo y ese cuidado es lo que nuestro país ha estado un poco equivocadito porque dicho sea de paso hoy día la academia deja de ser interesante ¿no es cierto? el estudiar biología marina hoy día todas las carreras concernientes al mar se caen ¿pero por qué se caen? porque tenemos una ley que no nos da la certeza de trabajar ¿no es cierto? hasta el día de hoy entonces lo que nosotros pedimos acá es que de estas estos cambios que se están haciendo acá que de alguna manera se acaba esta incertidumbre para todos nuestros trabajadores porque es la única manera de generar ¿no es cierto? el resguardo competente hoy día cada vez que uno genera y hay plata para estudios hoy día los usuarios a veces cuestionan ese estudio porque detrás ¿no es cierto? están bibliografías y datas que hoy día no son concordables porque la ciencia ha ido cambiando hemos tenido un cambio de clima importante que ha afectado nuestros recursos hoy día la fotosíntesis ya no es como antes entonces esos cambios generan esto entonces hoy día podríamos hoy día estar hablando mejor de la importancia que tienen las diatomías que dicho se me pasó en los últimos estudios se dice que a la baja yo hoy día soy un poquito más optimista y veo que el cambio climático nos da una oportunidad esta oportunidad de este año en el tema de tiempo de cómo se ha comportado el tiempo durante este año los dice que en 5 o 7 años más nosotros vamos a tener más recursos pero ese recurso tenemos que saber cuidarlo y ese cuidado tiene que ver con la capacidad ¿no es cierto? que nuestros trabajadores se alineen se alineen en hacer la pega como corresponde y este crecimiento no va porque hay alguien ¿no es cierto? que sigue construyendo lanchas por construir lanchas hoy día los estándares del mismo de la acuicultura va a generar un cierto desequilibrio porque el estándar es tan alto que muchas de estas personas que se reconvertieron del mundo artesanal para prestar un servicio a la acuicultura hoy día a lo mejor no van a poder alcanzar a ese estándar entonces de ahí son estas adecuaciones que de alguna manera nosotros los legisladores y para eso nosotros entregamos algunos datos para poder ir incorporándolos porque es la única manera de hacer historia y proveer un futuro nuestra asamblea de hoy nosotros hemos dado un paso importante y espero que las demás empresas también lo hagan hoy día nuestra asamblea más allá de las capacidades de negociaciones colectivas que tenemos ¿no es cierto? hoy día somos capaces ¿no es cierto? de llegar en este proceso de confianza no tan solo con los artesanales sino que con la misma administración debería ser parte de esta de esta compañía con un 20% para los trabajadores mediante una cooperativa yo creo que nosotros de alguna manera si nosotros queremos hacer un futuro el futuro tiene que ser con igualdad para todos el desequilibrio se transformó en que los recursos no a todos los llegó ¿no es cierto? el buen pasar y ese buen pasar es el reclamo de los de los diferentes movimientos sociales nosotros fuimos parte en el 2012 de un movimiento social que dicho sea de paso se se obtuvieron cosas pero no podían hacer brillar ¿no es cierto? políticamente a a los dirigentes porque éramos dirigentes pero por otro lado sí encontramos ¿no es cierto? con con esta conversa con el mundo artesanal el mundo de la acuicultura y el mundo pesquero en el cual nosotros estamos insertos podemos decir que hoy día tenemos un litoral de un prodigio inmenso pero tenemos también que ser responsable en respetar la capacidad de carga que tiene ese litoral y es importante porque nosotros de alguna manera por este efecto de rotación y porque tenemos esta san lacuna inmensa de las remersales ¿no es cierto? eso hay que cuidarlo y hay que sacar la cuota que corresponde no podemos tener penetraciones ¿no es cierto? de algo que no tiene cuantificación porque no los genera un desequilibrio a la hora de tomar las decisiones para el manejo pesquero y también dentro de esto más allá de las representaciones que uno como dirigente social tiene en la comunidad también la importancia de nuestra región que quiere ver el futuro ¿no es cierto? y hoy día de alguna manera los hijos de nosotros nosotros somos de la generación de los ochenta y hoy día vienen los hijos de la democracia a hacerse cargo de esta compañía futuro y es por eso que queremos dejarle la compañía futuro con real participación de las utilidades que tenga esta empresa por eso para nosotros es muy importante que esta legislación que lleguen estos consensos y estos acuerdos y esta oportunidad de seguir trabajando en nuestra región cuidando nuestro litoral yo creo que va a ser el futuro para muchas generaciones más y nosotros apostamos para eso y vamos a tener toda la voluntad ¿no es cierto? de incorporar todo lo que hemos hecho en materia educativa con nuestros trabajadores de cómo ellos hicieron que sus hijos sean profesionales y hoy día ellos profesionales ¿no es cierto? están retornando para hacerse cargo de un AISEN que ojalá siga con nuestro litoral tan prodigioso como siempre muchas gracias senador muy bien Rubén muchas gracias Kenneth amigo tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio agradecer las exposiciones de María Novilla y Rubén Leal yo creo que lo que nos han dicho tenemos que tomarlo con la profundidad de las personas que tienen la experiencia y que el resto no tienen es distinto operar al sur de la latitud 44 y fuera de la línea de base recta para entender la geografía la meteorología la oceanografía y todo lo que está relacionado me llama profundamente la atención lo que señala Mariano respecto a las conclusiones que él llega con la Brahma Brahma y la Brahma Australis yo creo presidente que los dos podríamos enviar la carta solicitándole a la presidenta la próxima cuenta que se realice esto o sea tomar lo propio y llevarlo como una carta para que esto se pueda primero tipificar clasificar y después investigar con todo lo que eso conlleve se inicia una línea de investigación científica relacionada lo segundo muy relacionado con lo que señala Rubén es la certeza jurídica que tienen que tener las personas que trabajan en el mar entendiendo que obviamente de ello dependen no podemos exponerlo a una incertidumbre porque lo peor que uno le puede hacer a una familia es que no tenga certeza si va a poder realizar el oficio o el trabajo para lo cual han dedicado toda su vida entonces en ese sentido tenemos que ser responsables de lo que significa garantizar esas oportunidades de trabajo este es un trabajo que se realiza en la mar bastante afuera en condiciones bastante complicadas y por eso también valorar ya tuvimos la iniciativa del senador Quintero que señalaba el riesgo que existe para los buzos mariscadores bueno hay también bastante riesgo para aquellos que están operando en alta marca y eso más aún condiciones meteorológicas que son bastante adversas nuestra geografía así lo señala este presidente lo destacó con las tres áreas yo en realidad digo son cuatro siempre los territorios especiales el Rapanui la Pascua la Polinesia con todo lo que conlleva y también el archiviólogo Juan Fernández que son esencialmente pesqueras dado que el 100% de su borde costero de su perímetro es el mar entonces privilegiar a aquellos que desarrollan ese estilo de vida la pesca en el sur es una pesca distinta que se realiza de distintas maneras las aguas interiores al interior de la línea de base recta es una con una condición climatológica geográfica totalmente distinta a aquella que se realiza afuera y bastante bastante más compleja que en nuestro lado sin lugar a duda vamos a poder resolver mejor con más data lo que sí es el compromiso por su intermedio a quienes han expuesto a Mariano y a Rubén que vamos a analizar profundamente esto vamos a tomar lo que nos están pidiendo lo vamos a solicitar oficialmente y también ver que en la legislación existe esa certeza jurídica para que todos puedan operar en justicia y quedar a cada uno lo que merece y eso es el trabajo al que tenemos que llegar y para eso nos comprometemos a trabajar así que agradezco las presentaciones yo creo que es muy difícil realizar lo que se señalaba que es el el fact check o sea el cómo a medida que una persona habla poder certificar si lo que está diciendo es correcto o no yo creo más en la sociedad civil organizada en que exista desde desde el mundo civil organizado la posibilidad de la réplica la dúplica vale decir esto hay que estar atento a las sesiones que se van realizando hay que participar de ellas hay que escucharlos a todos podemos escuchar a todos y también hay que ser capaces de poder con argumentos sólidos y concreto refutar y estas son las oportunidades que existen para decir miren en realidad no se consideró esto se está viendo esta otra parte esta información falla ese es el espacio que se abre en las comisiones en donde se escucha a todos y se va viendo se va encontrando la respuesta que es la más adecuada que nos permita formar la ley el trabajo de comisiones es esencial es básico y no se puede hacer encerrado en cuatro paredes valoro que se pueda transmitir por televisión que la gente lo escuche y también todos aquellos que tengan alguna observación incluso de lo que han dicho ustedes se acerquen que entreguen sus argumentos y así los podemos concluir entonces no no con esto no dejar cerrado la puerta para nada está todo con la oportunidad de analizarse yo valoro lo que nos han entregado ayuda bastante a nuestro trabajo y espero que sigan también realizando este trabajo de la forma que lo están haciendo tal como se señaló esa pesca va directa al consumo humano y eso es fundamental es esencial en lo que buscamos que esta ley sirva a las personas en Chile le sirva primero para alimentar y también para generar empleos estables y de calidad que tengan la mayor protección social posible muchas gracias presidente he dicho bien muchas gracias subsecretario esto es todo presidente gracias presidente sí sí únicamente quería primero agradecerle a don Mariano y a don Rubén sus intervenciones y es bueno yo creo que de alguna manera se enfrenten información datos porque no todos los datos ni las informaciones que se dan son efectivos y en eso coincido con don Mariano digamos que hay muchas oportunidades que uno podría digamos tratar de poder hacerse cargo de cada una de las cosas solamente y no quiero justificarlo pero de hecho la semana pasada la intervención que terminó justo sobre la hora e impidió al resto de los miembros de la comisión poder pronunciarse sobre dichas exposiciones y hay muchas ocasiones en que naturalmente los temas que se plantean uno no está completamente preparado en todo para tener todos los datos arriba de la mesa digamos es diferente cuando de alguna manera las comisiones con cierta finalidad porque ahí uno puede digamos hacer la presentación y tener data suficiente de hecho la semana anterior yo lo había solicitado precisamente a la gente de mi equipo asesor me trajera precisamente una minuta completa sobre el tema de reineta que quisimos exponerla pero claro no nos dio el tiempo la semana pasada pero que hoy día ya luego de la aprobación de la ley la tenemos digamos disponible para cuando sea necesario y se la entregaremos a los miembros de la comisión respecto a los otros temas digamos más particulares de la región yo confío digamos y me parece que el ejemplo a seguir es aquello que se hizo con otras actividades en la región en el fondo es poner el foco en una en una hoja de ruta y en un plan maestro de desarrollo es decir efectivamente si las particularidades de ciertas regiones del país hacen que no sea posible aplicar los mismos criterios o las mismas definiciones que tenemos digamos para el resto de las zonas es importante no solo establecer esa diferencia sino que aprovechar esa diferencia para generar planes diferenciadores y en ese sentido digamos por lo que yo he podido conversar largamente con el senador y con otros actores de la región me parece que ese es el camino más apropiado y en ese camino la subsecretaría está completamente digamos disponible para apoyar y trabajar todas las distinciones que se hicieron para la región en la ley corta perdón en la ley de pesca algunas digamos evidentemente tienen una plena justificación otras pueden estar hoy día con el tiempo entre comillas en tela de juicio para ver si efectivamente han servido para la finalidad que se obtuvieron y por lo tanto es un momento adecuado para reevaluar en este nuevo diseño o en este rediseño de un plan de desarrollo en materia pesquero y acúpula para la región revisar todas aquellas normas que o faltan o a lo mejor sobran porque en algunos casos esa evaluación nos va a permitir valorar adecuadamente la importancia de la mantención la importancia de la modificación quiero reiterar que en ese caso la subsecretaría y en general yo quiero hablar aquí por el ejecutivo digamos por el ministro en particular que me hizo presente de lo mismo estamos completamente disponibles para apoyar en todo aquello que sea necesario apoyar técnicamente hoy día es difícil hablar de apoyar en términos de recursos digamos con las situaciones en que nos encontramos pero por lo menos todo aquello que sea posible de apoyar lo vamos a hacer y por lo tanto desde ese punto de vista cada una de las regiones del país con sus propias particularidades pero en especial aquellas de la zona austral o de la zona extrema o de las zonas más alejadas digamos nos parece que merecen atención especial y en ese sentido vamos a estar ahí Muy bien muchas gracias al subsecretario dos, tres temas aprovechando las presentaciones me gustaría don Fernando que la presentación de los dirigentes nuestros se quisieran ver al dirigente del Evo que se expresó en realidad de una manera tan peculiar en la última sesión y que incluso terminó en una escena bien poco adecuada también recordar el respeto no es cierto que se tiene que tener en la diversidad de opiniones que se plantean me gustaría que se le pudiera hacer llegar evidentemente esta presentación a aquel dirigente a los dirigentes del Evo que en realidad del Evo yo pensé que iban a hablar de su zona de sus problemas pero terminaron hablando de una empresa lo segundo solicitarle a Mariano a Rubén este planteamiento que nos hacen ustedes esta información respecto de este modelo nuevo yo creo que sería muy interesante conocer cómo una empresa incorpora a sus trabajadores en su gestión entiendo que lo que está haciendo la empresa aquí una especie entre comillas no sé de este capitalismo popular ¿verdad? donde es la empresa la que incorpora a sus trabajadores en la gestión como dueño de la empresa y abre un porcentaje de participación me gustaría que pudieran hacerle llegar a la comisión también el formato el mecanismo cómo se hace cómo integran cómo financian ese porcentaje con el cual ustedes se hacen parte ahora de la empresa que me parece súper relevante y no sé si habrá nuestros modelos en Chile de industria en este ámbito que incorporan en ámbito me refiero pesquero que incorporan a los trabajadores en ese contexto sería bueno tener la información detallada de cómo pasa qué pasa qué características cómo se hace porque nos parece un diseño bastante interesante ¿les parece Mariano Rubén? Sí Senador por su intermedio le vamos a hacer llegar la información a la comisión la verdad es que como usted dice es un diseño que si bien es cierto tiene una ley que rige lo que son las cooperativas pero es un diseño completamente nuevo y que dice relación con la propiedad de un 20% de la compañía generada por algunos mecanismos que ideamos en conjunto con el directorio y con los trabajadores y este se lo doy como información esta cooperativa no tiene que ver solamente con los trabajadores sindicalizados sino que también con los trabajadores eventuales que tienen un cierto grado de pertenencia en la empresa y que han trabajado muchos años con nosotros también son parte de la cooperativa así que es una cooperativa que está abierta a un grupo importante de trabajadores somos aproximadamente entre 220 y 250 los que estamos ya conformamos la cooperativa tenemos todos los trámites de hecho y estamos en el proceso ya de toma de razón de todo esto así que encantado le vamos a hacer entregar la información para que usted la haga extensiva a la comisión y darle nuevamente las gracias por la oportunidad un millón de gracias igualmente lo más probable que esa experiencia es válido quizás que en algún minuto presentársela a la comisión para que se plantee un diseño un diseño bastante interesante para tenerlo presente y lo último subsecretario efectivamente queremos la región abrir una línea de diálogo de discusión debemos evitar estas conversaciones particulares donde cada uno trata de poner algunos temas y ver el contexto global de la situación tanto en el área ventónica en el área pesca en los programas que tuvimos bien plantea de que hay que diferenciarlo y que bueno que tengan ustedes a voluntad y a disposición de entender de que ojalá tuviéramos leyes distintas evidentemente pero en un país como el nuestro está bien pero sí diferenciar los programas me parece una vía estratégica de cambiar también vamos a tener que conversar sobre ese tema porque hablábamos con los dirigentes también Mariano con particular con otros dirigentes de Huayteca con otros dirigentes de Aysén también respecto de la urgencia y la necesidad que tenemos de sentarnos en la mesa y construir esa nueva visión del desarrollo del mundo del mundo del litoral así es que amigo muchas gracias por su participación les vamos a hacer llegar evidentemente esta instancia a quienes correspondan para dar respuesta también a algunas inquietudes que quedaron la semana pasada y don Fernando habiéndose cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muy bien muchas gracias chau amigo gracias gracias